Era un espectáculo de piñas, ¿no? Sí, total. Un técnico con mucha trayectoria, César Farías, ex entrenador del seleccionado boliviano y venezolano. Fíjate, termina siendo golpeado en su corralito, sin querer, claro, por Alexis Rodríguez, el primo de Maxi, el ex jugador de Newbels, que juega en Delfín de Ecuador. La pelota iba allí, ¿viste? Iban disputando la pelota cerca de la línea de lateral y, producto de un empujón, terminó encima del entrenador. El futbolista argentino, vos fíjate, le pide disculpas. Ahora lo vas a ver. Se cae encima y le pega arriba y abajo. Hubo respuesta. Está loco. Pero se acerca otro jugador argentino, Brian Oyola, y le explica la situación. ¿Y qué hace? Farías. Le pega también, está loco. Está loco. Está loco totalmente. Bueno, se esperan sanciones duras para César Farías, que hace unos días había tenido un encontronazo con Fernando Gago. Es el técnico de Aucas, de Ecuador. Aucas juega la Copa Libertadores de América frente a Racing. Y hace 20 días aproximadamente, en el primer partido entre estos dos equipos, también tuvo un duelo verbal y casi se va a las manos con Fernando Gago. Pero esto es vergonzoso. ¿Qué sanción puede recibir, Darío? Ejemplificadora, se dice. Lo que pasa es que acá puede haber dos sanciones. Una, la del club, que veremos qué hace, porque para el club es importante el entrenador. Y que está en el campo de juego, ¿no? Claro. Y la otra, la de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La verdad es que se merece una sanción. Yo recuerdo que en algún momento jugadores como el loco Salinas, Hugo Gatti, que le pegaron a un árbitro, recibieron sanciones de 25 fechas uno, de 15 partidos otros. Casi, casi, no jugar o no participar en todo un campeonato. Claro, yo creo que este técnico se merece eso. Lo que pasa es que si, como ocurre aquí en la Argentina, que el técnico es sancionado y con plata se paga esa sanción, bueno, después quedará la nada. Veremos. Lo que sí ocurrió fue gravísimo y lo que estamos esperando es la sanción del fútbol ecuatoriano.